MÍCHOACÁN EN EL CINE El cine en Michoacán es el título del ciclo de que tendrá lugar en el estado entre los meses de agosto y noviembre del 2013 para celebrar 115 años de cine estatal. Será el ciclo El Pide a Carrillo en Free Hollywood el que abrirá las actividades. Esta actriz que abrió brecha a los latinos en el cine de Hollywood desde los años 80 a la fecha y que ha trabajado con grandes estrellas de Hollywood. La intérprete nacida en Santa Elena, Michoacán, será homenajeada por la UNAM Campus Morelia los días 15 a 22 de agosto con la proyección de algunas de sus principales películas. Comienza este viernes a las 6 de la tarde la proyección de la película The Border, dirigida por Tony Richardson y coprotagonizada por Jack Nicholson y El Pide a Carrillo precisamente. El coloquio interdisciplinario El cine como objeto de estudio y como instrumento de investigación y enseñanza se efectuará del 29 al 31 de agosto en el Conservatorio de las Rosas con la participación de especialistas en discurso cinematográfico. Es un coloquio nacional en el cual vamos a tener la participación de importantes investigadores, importantes realizadores y gente que se dedica a analizar el cine, a investigarlo, a tenerlo como un objeto de estudio. La Universidad Michoacana, la UNAM, la Cineteca Nacional y la Universidad de California en Los Ángeles son algunas de las instituciones que estarán representadas en este coloquio. Todos los investigadores de los que estamos hablando tienen un gran bagaje con libros terminados, libros publicados como coordinadores y también coordinadores de eventos académicos. La primera muestra internacional de cine michoacano no solo recogerá trabajos realizados por michoacanos sino por extranjeros donde se expone su visión de la entidad, además de la sede principal, Morelia, en siete municipios y la Ciudad de México. Se recibieron alrededor de 150 materiales en donde tenemos materiales de Alemania, tenemos de Holanda, tenemos de Francia, de Italia, bastantes cosas de España, algunas cosas de Sudamérica y cosas hechas en México y en Michoacán también. Además de estas actividades se presentarán fotogramas de los primeros realizadores michoacanos que datan de las primeras décadas del siglo XX, así como la presencia del IMSCINE en Michoacán. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.